Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 5 personas fallecidas, 2 de ellas en las últimas 24 horas, a causa del COVID-19, con lo que suman ya 2,372 defunciones y la letalidad se ubica en 1.51%. Los casos activos alcanzan los 32,225, mientras que el total acumulado es de 156,585. El total de muestras procesadas en las últimas 24 horas fue de 7,195, de las que resultaron positivos 788. La positividad diaria es de 18,94% y la de las últimas 4 semanas es de 13,01%, en tanto que 121,988 personas se han recuperado y 644,946 casos han sido descartados. Según el Boletín Epidemiológico número 272, Salud Pública reportó un aumento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos UCI para COVID-19, ubicándose en 51% de 458 camas disponibles, 235 están ocupadas. Al día de hoy, el uso de ventiladores y las camas COVID en la red hospitalaria del país, mostró una disminución en total de camas general para COVID-19, es de 2,497, de estas 833 están ocupadas, para un 33%, y de los ventiladores están en uso, 124 de 366, para un 34%. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional 345, en Azua 4, Bauruco 1, Barahona 2, Duarte 4, Espaillat 2, Laltagracia 21, La Romana 17, La Vega 37, María Tenida Sánchez 3, Emperavia 2, Puerto Plata 36, Hermanas Mirabal 19, Samaná 2, San Cristóbal 14, San Juan 7, San Pedro de Macorís 8, Santiago 117, Monseñor Noel 18, Santo Domingo 129, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.